Lo único que tienen ahora mismo es rabiar y patalear. Los que son listos han sabido o intentan salir como pueden, con al rata cuando el barco se hunde, el tratar de, como decía el señor Puig, creo en unas declaraciones que populismo fiscal no, progresismo fiscal, eso no existe, progresismo fiscal. Se han dado cuenta que la única solución que tiene, como bien antes decía la señora Collado, que las medidas que se habían adoptado por la Comunidad de Madrid eran las más correctas y las más adecuadas, dada la situación económica por la que pasamos. Pero como no existe ninguna medicina al uso, sobre todo para una situación tan solamente complicada desde el punto de vista social y económico, que está arrasando ya no solo a España, sino a toda Europa, pues claro, ellos no son tontos y tienen enfrente una diana que se llama elecciones municipales y autonómicas próximas. Con lo cual, tontos no son. Es decir, ni el que está en la Moncloa, ni los atláteres que le rodean. En este caso, salves el que pueda, en las comunidades diferentes autónomas han visto que las medidas más directas que puedan ayudar a la clase media en general es la bajada de impuestos. Es decir, en el caso del patrimonio, o entre otros, que se pueda favorecer a un beneficio en ese sentido, fiscalmente hablando, pero está claro que están acabados. Es decir, no hay síntoma de recuperación. Él sabe perfectamente, el señor que vive en Moncloa, cuál va a ser su salida, porque está buscando su salida, no sé si viene en Europa, no sabe todavía, no la ha anunciado, pero él está buscando su perfil profesional futuro, y yo creo que lo ha encontrado. Yo creo que lo tiene, lo tiene callado. Él sabe perfectamente que lo que le acompañaba en el gobierno para poder mantenerse en el circo, pues se los ha quitado en medio o los ha eliminado, con lo cual va a tener muy complicado el poder remontar para un futuro en las próximas elecciones que las va a tener que convocar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!